¿Debido a que Roque Santana, recaudador de rentas en Cozumel, utiliza el tiempo de su horario de trabajo para pasear y desayunar con su personal, no sabe lo que está sucediendo con los negocios en general que hay en la isla, como es el tener el rótulo correspondiente que identifique qué tipo de giro trabaja el establecimiento? El responsable de Hacienda del Estado en el municipio está solapando que múltiples negocios trabajen otros giros al que tienen registrados en sus licencias de funcionamiento, cometiendo de esta manera un fraude fiscal o evasión de impuestos. Pues específicamente si nos referimos a la nueva Plaza del Sol donde están situados los comercios de artesanías, pues nosotros habíamos estado dando un tiempo razonable mientras ellos se adaptaban y se acomodaban bien en el edificio y que resolvieran su problema pues de contratos a través del Honorable Ayuntamiento. Pero definitivamente sí deben de tener ellos ya el nombre de la razón social que los identifica como tal. En este caso pues nosotros tendremos que tomar cartas en el asunto y marcarles un tiempo determinado para que lo hagan e inmediatamente pues vamos a notificarlos de que lo deben de hacer. Que si no lo hacen, bueno, pues tendríamos nosotros la necesidad de clausurarles en caso de que no obedecieran nuestro exhorto. No puede ser más que de 48 horas porque es algo tan sencillo ponerle el nombre a un local que puede ser en dos horas ponerle el nombre o menos. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.